Los adultos mayores están dentro del grupo de alto riesgo en medio de esta pandemia. Y en el Hogar Betania, extremaron medidas para proteger a esta población. Está de por medio un grupo de población de alto riesgo, ¿verdad? En este caso específico, pues la población que tenemos en el Hogar Betania. Pero también, pues todos los hogares están en una situación similar. Nosotros, el 100% de la población es de alto o altísimo riesgo. Bueno, entonces, sí hemos tenido que tomar muchas medidas. Sí hemos tenido que doblar, triplicar el esfuerzo en atender a nuestra población de la mejor forma posible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestra responsabilidad, atenderlos, darles seguridad, darles calidad de vida y tomar todas las medidas pertinentes para que este asunto del virus, pues con la protección de cada uno de nosotros, con el esfuerzo y pues este y con la mano de Dios también que nos protege, nos llegue al hogar. Pero de la mano de la pandemia también bajaron los ingresos, tanto los que vienen desde el lado gubernamental como los propios que realizan en este hogar, que tuvo que hacer una inversión importante para cumplir con todos los protocolos que exigen las autoridades de salud. Nosotros tenemos dos fuentes grandes de recursos. Una que es los recursos estatales y otra que son los recursos propios que llamamos nosotros los recursos que como organización generamos. En cuanto a los recursos estatales, parece mentira, pero los estatales han disminuido. Se nos ha pedido y con razón y entendible de parte del Ministerio de Salud una serie de medidas que hemos tenido que tomar, medidas que implican inversión, que implican gastos, acondicionar espacios. Tuvimos que acondicionar totalmente un cuarto de aislamiento con todo el equipo que eso requiere, mascarillas, alcohol, gel, jabón, colocar este, lavamanos. Bueno, una serie de medidas lógicas, entendibles que nos piden el Ministerio de Salud, pero que sin embargo, y aunque suena a veces paradójico, este, no nos han dado recursos para eso. Entonces, tenemos que disminuir lo que ordinariamente se utilizaba para la ejecución ordinaria, para el día a día del hogar, pues disminuirlo y ver cómo reordenamos esto. En este hogar trabajan fuerte para crear sus propios recursos a lo largo de la historia, pero la pandemia también afectó esta parte tan importante. En cuanto a los recursos propios, pues también han disminuido, porque nosotros tenemos ordinariamente donaciones de las personas, donaciones de las empresas y el ingreso de la soda que tenemos en el hogar Betania, que la soda está en el hospital, ¿verdad? De la soda del hogar, pero que la tenemos ubicada en el hospital, Escalante Pradilla. Y por la misma situación del hospital, de que mermosos servicios, de que no hay visitas, de que no hay laboratorio, de que no hay la entrada a farmacia por donde siempre ha estado, que es nuestra población que compra en la soda, pues entonces ahí también se han disminuido considerablemente los recursos. Es por eso que la colaboración de las personas o empresas en estos momentos es muy valiosa. Quiero aprovechar este espacio para pedirle a la gente la colaboración. Siempre, más bien, nos hemos mantenido y en este momento yo no puedo, gracias a Dios, pues hemos tenido lo básico, no vamos a decir que los señores han pasado necesidad, hemos logrado solventar, pero siempre hay gente generosa, pero sí requerimos de más recursos, ¿verdad? Entonces, ya sea recursos en especies, ¿verdad? Ya sea, nosotros tenemos aportes bastantes de algunas empresas que nos dan productos, que nos dan verduras, las ferias del agricultor los viernes, por lo general nos llevan bastante. Algunas empresas que tienen frutas, carnes, entonces ahí nos vamos manteniendo. Y también las donaciones en efectivo, ¿verdad? Nosotros tenemos cuentas en Copia Alianza y en el Banco Nacional, ¿verdad? Que son cuentas de esos recursos propios para manejarlos, para distribuir. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos también el efectivo para el pago de salarios, para las planillas, para el pago de la caja, o sea que eso definitivamente ocupamos el recurso, ocupamos la platita. Una de las formas para colaborar puede ser con pañales para adultos mayores. El año pasado hicimos una campaña, noviembre-diciembre, de los pañales, y bueno, ya para esa campaña que hicimos nos duró para seis meses. Prácticamente estamos terminando los pañales que recogimos esta vez. Es una gran opción porque pañales es mucho, ¿verdad? Nosotros solo en pañales si los tuviéramos que comprar tenemos que disponer de al menos un millón de colones por mes, solamente para la compra de pañales. Entonces ese es un rubro en que la gente puede perfectamente colaborarnos con un paquetito de pañales para adultos y eso es bien recibido, ¿verdad? Porque realmente es un rubro que demanda y que aunque para mucha gente no es prioridad, para nosotros se constituye en un recurso, en una necesidad básica, ¿verdad? Si usted puede colaborar hay varias vías, mediante Simpe Móvil al 88719811 y las cuentas IVAN a nombre de El Hogar Betania en el Banco Nacional CR8701510101073493 y en Copia Alianza la cuenta IVAN CR37081300240109581182 ¡Gracias!